Queridos hermanos y compañeros gobernadores, querido compañero Jorge, hoy ausente por problemas en la Pampa, querido José Alperovich, hoy operado recuperándose, gran compañero y todos los compañeros aquí presentes, el compañero vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la CGT, Daniel, Uribarri, bueno, todos, todos ustedes y el querido gobernador del Chaco, el querido compañero Jorge Capitanich, a quien le agradecemos profundamente la hospitalidad, el cariño, el afecto y la lealtad permanente. Les puedo asegurar que en la vida, aquellos que militamos desde siempre en el movimiento nacional y popular, y que lo hemos hecho en el peronismo permanentemente, en buenas etapas, en etapas difíciles, pero nunca bajando los principios y las banderas, los compañeros estamos acostumbrados a hacernos cargo de los problemas. Y el día que yo decidí renunciar a la conducción partidaria es porque si yo era presidente del partido no me interesaba, si bien habíamos triunfado nacionalmente y en la mayoría de las provincias, no me interesaba ni en la provincia de Buenos Aires ni en el resto del país cargar responsabilidades. Es como decía el general, cuando tomamos ese bastón de mariscal tenemos que hacernos cargo de todas las cosas y de lo que nos sucedió en la provincia de Buenos Aires. Así como del triunfo que obtuvimos nacionalmente gracias a la tarea de quienes gobiernan la Argentina y las provincias, yo creo que preferí hacerme cargo ante el pueblo argentino como corresponde. Como supe poner la sonrisa ante la victoria, también supe poner el espíritu, la buena fe, la potencialidad y el amor ante una situación que se dio y nosotros no somos capaces de echarle la culpa a otros o no hacernos cargo de las responsabilidades. De la misma manera, ante el pedido de los compañeros de que sigamos esta tarea para construir y reconstruir una gran victoria en el 2011, tampoco podía estar ajeno a ese desafío y caer en una actitud a veces de pensamiento individual dejando de lado la conexión colectiva que tiene que existir en nuestra tarea. Por eso les agradezco profundamente y como un soldado más, vengo a hacerme cargo de la presidencia del partido para construir este nuevo amanecer desde Tierra de Fuego al Jujuy con todos nuestros amigos y con todos nuestros compañeros. Nosotros creemos que es un momento, queridos amigos, creemos que es un momento de mucha reflexión y queremos desde el Chaco, y yo les pido un poquito de silencio por esta vez no más, por la instancia institucional y por la discusión y el debate político por lo menos que de un lado se está planteando ante la sociedad. Nosotros, como dijo Jorge y como dijo el compañero Secretario General de la CGT, Hugo, y como dicen permanentemente todos ustedes, tenemos que hablar con absoluta claridad. Nosotros no venimos a confrontar con nadie y que no nos quieran hacer caer en la confrontación a aquellos... Gracias.